Yo tendría 7 años, más o menos. Y yo 6. Yo tenía 5 años. Bajábamos corriendo, corriendo. Veníamos a este prado. Acá, un cine al aire libre. Yo venía desde Atlántida con mi padre a caballo. Hacíamos la carpa con mi tío y mi primo. Uno de los desafíos más grandes de este proyecto era que en un momento la persona se iba a ver en la foto a él, 70 años atrás. Esto primero que son fotos que no se sacaron ellos. Nosotros vamos a tratar de hacer una foto del recuerdo donde vamos a tener que buscar. La primera información obviamente que surgió en una entrevista con ellos mismos. No teníamos fotos de niños de algunos protagonistas y tuvieron que hacer Identity Kids. Nosotros empezamos a ver que teníamos que buscar un vestuario de época, referencias de época. También hubo mucho trabajo de investigación ahí en el campo, digamos, de ver cuáles eran los elementos. Lo que queremos reflejar es la historia que nos contaron, o sea, son sus recuerdos. No puede revelarse. Esto, hasta el final, esto se tiene que mantener para ellos como algo que no saben que va a pasar. Estas cosas son las que hacen bien al alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.